¡Todo está ya preparado para un encuentro entre campeones! ¡Va a empezar un partidazo único! ¡La Supercopa de la UEFA! ¡Saludos a todos y bienvenidos a este partido en el que esperamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen! En los comentarios les habla Carlos Martínez y como analista técnico deportivo nos acompaña Julio Maldonado. ¡Maldini! Gracias por tus palabras Carlos. Ya estoy disfrutando de este ambiente previo al inicio del partido. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Se pone en juego el balón! Venga, una pregunta rápida. ¿Quién será la figura clave? Hombre, Andrés Iniesta. Es que es el talento personificado. Es un jugador que tiene una influencia permanente en todo lo que hace su equipo. Se la das y estás tranquilo. Si no aparece, estás intranquilo siempre. Es creativo, inventa, tiene gol. Ha hecho goles claves, decisivos. ¡Anda que te lo has currado mucho! Aunque sería delito obviarlo sabiendo de lo que es capaz. ¡La controla Messi! ¡Va a tener que hacerlo solo! ¡Despeja como puede! ¡Sergio Busquets! ¡Optan por retrasar esa pelota! ¡Rakitich! ¡Habrá saque de banda! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Ha sido un gran rato! ¡Qué gran calidad técnica! Es un jugador que puede marcar la diferencia por sí mismo. Bueno, los primeros compases del partido son muy prometedores. A partir de aquí pueden empezar a construir su juego ya. ¡Habrá, la potencia! ¡Habrá, la potencia! ¡Habrá, la potencia! ¡Mili Bojevic! ¡Balón a la banda! Pero no llega ni estirando el pie. ¡Masquerano! ¡Rafinha! ¡Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás! ¡Más hacia el costado! ¡Encuentra bien a Luis Suárez! ¡Qué genialidad de Messi! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo, solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Messi es el jugador más peligroso. ¿Y se olvidan de marcarlo? Yo no me lo puedo creer, ¿eh? Un jugador de esta calidad no puede hacer lo que quiera. Es normal que pase esto. ¡Se ponen por delante! ¡Y abre la banda! ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo! ¡Y evitó el peligro! ¡Luis Suárez! ¡Le tocan! ¡Y consigue sacar un libre directo! ¡Alberto! 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 ¡La desliza a través de la defensa! ¡Balón largo del portero! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Luis Suárez! ¡Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota! ¡Pero al final no ha tenido opción de remate! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Fortunis! ¡Balón largo a la banda! ¡Repetite! ¡Rakitich! ¡La pone desde atrás! ¡Lo derriban! ¡Y va a hacer falta! ¡Por favor! ¡Vamos a hacer falta! 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 ¡Y tira! ¡Menudos reflejos de Gato! ¡Interviene! ¡Y la para! Es increíble que haya conseguido llegar, increíble, parecía un gol cantado. Busca una fisura en la línea defensiva. Messi tiene espacio por la banda y levanta la cabeza en busca de opciones. Puso el balón al área, pero no encontró remate. ¡Despeja como puede! Intenta colar ese balón. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Huelca hacia la derecha. Aprovecha el hueco en la banda. ¡Qué bien se ha desdoblado ahí, eh! Rakitic. Messi. Acaba de auparse a la tabla de goleadores. ¡Balón templado! El esfénico acaba en los guantes del portero que consigue detener el peligro. Mete bien el pie y la roba. Retrasan el balón y vuelven a empezar. ¡Balón templado! Fortounis. Un nuevo envío. Rafinha. Balón raso al hueco. Busca una fisura en la línea defensiva. Para la desesperación de su rival. El balón ha entrado. ¡Gol! Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia. Midió el pase al milímetro, eh. El control fue perfecto y la definición del libro. Ahora deben remontar dos goles. En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. ¡Balón! Eso es falta. ¡Balón! 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 consigue imponer su físico y acaba ganando el balón pelotazo en largo prueba el pase al hueco con toda la intención busca el hueco por arriba intenta superar la defensa por bajo si el pase hubiera sido mejor podría haber enlazado una buena jugada por ahí no tiene nada que hacer, nada Rakitic Miligojevic intenta llegar arriba por la vía rápida no creo que pase nada si digo que el centro no ha sido bueno se apresuró mucho en esa jugada, yo creo demasiado una lección de juego combinativo Mascherano Iniesta Messi un lance muy digno de los que hacen que ver fútbol merezca la pena abre el campo que bien la ha peleado se ha quedado con la pelota intenta colar ese balón sigue avanzando Siobas la manda lejos y no se complica Rakitic la desliza a través de la defensa otro ejemplo magnífico de solidez defensiva la cuelga eso es saque lateral ¡intenta la genialidad! ¡intenta la genialidad! ¡Rafinha! Crónica de una pérdida de balón anunciada se podía leer el título desde el inicio ¡intenta la genialidad! 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 Alberto la manda arriba final de la primera mitad algunos se les ve cansados les va a venir bien el descanso ya lo saben resultado actual 2 a 0 empieza la segunda parte la segunda parte nadie consigue llegar a ese envío yo creo que ese centro de la área ha sido bastante precipitado Iniesta Sergio Busquets Mascherano Sergio Busquets si se van a quedar tanto tiempo en esa parte del campo que planten unos tomates porque es lo único que se van a llevar de ahí ¡Balón templado! la centra ¡Balón raso al hueco! ¡Lo intenta! un pase realmente fuerte hacia arriba intenta colar ese balón busca una fisura en la línea defensiva sale de la presión ¡buena posición para él! Siobas ¡Balón templado! Sergio Busquets un titi Messi va a golpear consigue salir ¡adentro! ¡es un gol! la brecha es ya de 3 goles que dejan casi sentenciado el encuentro en esta jugada es clave primero la rapidez de pensamiento y segundo la velocidad con los pies es que así es imposible pararle es su segundo gol en esta competición el partido prosigue con el marcador de 3-0 ¡Balón templado! ¡Balón templado! prueba el pase al hueco con toda la intención ¡Balón templado! sacarán desde la línea ya veo que la defensa ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego bueno ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? tal vez pero la ejecución tiene que ser perfecta perfecta tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival de iniciar la carrera en el momento justo entonces ¿lo están haciendo bien? si les sale bien sí pero no existen las estrategias infalibles y esto ¡qué genialidad de Messi! parece que no se conforman con la ventaja ha demostrado una cosa muy importante instinto rematador instinto rematador en los metros finales es importantísimo mantener la calma y me parece que anda sobrado de esto y con esto completa su hack trick es que ya está imparable da la impresión de que puede marcar cada vez que tiene la pelota en los pies sin duda la diferencia se antoja insalvable el balón vuela la falta de opciones no ha sido el problema es que a ese centro le ha faltado calidad largo hacia la derecha hombre, reaccionar es importante y con ese tipo de disparos pueden hacerlo también recuperar la esperanza eso me parece clave un balón templado Mascherano que vino dio y venció Rafinha tiene que ser tarjeta ¿entrará o irá a puerta? ¡Nemar! se va afuera hoy están que lo bordan todo intratables arriba intratables abajo la defensa la manda lejos esta vez balón raso al hueco Neymar ha visto muy bien el pase y ha podido controlar el balón pero la jugada se ha quedado en eso la desliza a través de la defensa lanza un tiro raso intenta superar la defensa por bajo decide buscar el hueco el balón acaba en las manos del guardameta Iniesta se hace con ella la juega en largo intenta colar ese balón prueba el pase al hueco con toda la intención buena parada hombre se gustó bien la posición para rematar pero la verdad que no lo hizo bien se le va buscando el remate alejado de la portería la pone en largo busca una fisura en la línea defensiva y busca jugar con la línea de ataque Mascherano no dudó en interceptar Messi se lanza al ataque Patalón y Sayunara Baby Giniesta La pone cabecea el centro sin precisión despeja como puede intenta superar la defensa por bajo esto será saque de lateral aparece el corte a ver quien aparece para recibirla Rafinha ocasión de disparo el portero la manda lejos que buen corte justo 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 lo que necesitaban la pone en busca de un rematador Rafinha balón raso al hueco Luis Suárez y la defensa se lo quita de encima la controla Sergio Busquets han atajado el peligro lanzamiento de falta para el Barcelona que buen control se va arriba ahora tiene que aguantar con el balón juega hacia la banda derecha balón dirigido a la banda y encuentra destinatario busca el cabezazo se va fuera por la izquierda balón directo a la banda desde ahí puede entrar dentro de Rapidich sí está disculpándose por lo Bajini sabe que ese balón no se le puede poner a nadie y menos a un compañero Fortunis Untiti la pone Fortunis la desliza a través de la defensa balón templado Iniesta el ataque se desarrolla por la izquierda ¿qué pasará? la juega ese centro se va a ir largo si un comete falta Neymar un balón templado botan por retrasar esa pelota balón templado el guardamita atrapa el balón la envía al área André Martins cuatro más de tiempo añadido prueba suerte gran parada Neymar Fortunis la recupera intenta colar ese balón vaya lo han pillado fuera de juego la pone desde lejos balón raso al hueco la tiene un nuevo envío consigue evitar el centro había mirado varias veces su reloj pero ahora acaba de pitar ahí está campeones de copa al final lo han logrado la alegría del entrenador es el símbolo de una afición que se lo va a pasar en grande y ahí lo tienen ganaron cuando tenían que ganar y ahora asistimos ya a las imágenes de la ceremonia de entrega para los jugadores es un día en el que lucir orgulloso es la insignia de su club y para los aficionados otro momento inolvidable de entrega Gracias.